¿Quieres vender tus skins de CSGO o RAS y no sabes dónde? Este es tu sitio. Muy buenas Primico, os presento Skin Cashier. Vende tus skins de CSGO y RAS al instante por dinero real. ¿Cómo vendo mis skins? Os vais a vuestro inventario, seleccionáis la skin que queráis vender, en este caso vamos a seleccionar la skin del pollo, seleccionaremos Paypal, pondremos el código TORE1005 y pondréis vuestro correo asociado. Y le daremos a Obten tu dinero instantáneamente. Aceptamos la oferta de intercambio. Confirmaremos con nuestro teléfono móvil. Y instantáneamente tendréis vuestro dinero en vuestra cuenta de Paypal. Gracias Skin Cashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Muy buenas Primico, muy cerca ya de los 10.000 suscriptores, así que si todavía no te has suscrito, este es el momento. Como ya dije en vídeos anteriores, no voy a poner meta de likes, así que dejo en vuestra mano los likes que queráis, si os mola mi contenido, apoyarlo con un simple like y así estaréis apoyando el contenido de este canal, haciendo que YouTube comparta más el vídeo. Nada más que deciros, espero que disfrutéis del vídeo. Oye, ¿por qué se me escucha tan bajo el juego? Estará adentro, eh. Eh, aquí, 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 aquí. Me ha matado full, eh. Muerto. Bueno, no se te veía el nombre, tío. Al principio, voy para allá. ¿Y a mí? A ti, no. ¡Ah! ¡A un tiro, a un tiro, a un tiro! Estoy recargando. ¿Dónde está? En N, en N. Se va detrás de las rocas. Va a izquierda. ¿Te mato? Me ha rematado. Muerto. Me he dado cuatro, tío. Vuelvo, eh. Ok. Te he dicho que volvía rápido, ¿sabes? Son los de esta casa. Son los de la casita pequeña, eh. De la roca. Vale. Te espero. O te llevo para allá todo. Si puedes traerlo para aquí, porque me da raza. No tengo que ir a aquí. Me he echado, tío. ¿Eh? Me he botado. Estoy aquí. Sin arco ahí Me da un bocadillo jamón Lo que tú quieras, Kraus Ya lo sabes Chekiller Vale, tengo gente Todo está imposible No, no, no Necesito tu ayuda, Manuel Está cerca, ¿no? Sí Está fuera, lo cucho Vale, le he dado a los locos Me ha ticado Muerto Muerto Otro ¿No tiene saco, Manuel? No, por ahí testa no Fue guardado Post 2 Thompson Una MP5 Dos o tres semi Como quería hacerme la tarjeta azul De la estación de trenes Y tenía muchas armas Me fui un poco apartado Tapé el streaming Guardé todas las armas Que había conseguido En unos estases Y volví a ver Si podía hacerme la tarjeta azul Si les disparan Os pillo de espalda Voy No nos tengo una tira ¿Eres tú una MP5? No Llevo tanto Llevo a dos Muerto uno Me tienes que ayudar, ¿eh? Voy, voy, voy Guay, hinchadísimo, loco ¿No lo han matado? Le he dado tres No, le he dado tres ¿Tienes cura? ¿Dónde sabe, tío? Se ha metido para aquí Detrás del muro ¿Detrás de ese muro? Ahora tiro para abajo Te voy a luchar, compi Muerto, te levanto Corre, que viene uno ¿Has pillado tu arma? Oye Estoy curándome, loco Pues el tío te va a acusear, ¿eh? ¿Dispara? ¿O tú lo has disparado? Dispara ¿Cuántas? Pero me ha dejado a 17 de vida, tío ¿Dónde está? En el tonelazo ¿Cuántas? Bueno, me ha ruseado, loco Me han matado Lo he matado ¿Cuánto volver? Sí No sé dónde está el pavo ¿Vale? Muerto uno ¿Cómo iba vestido? Lobo ¿Vale? Un raspy y un mint Muerto otro Madre mía Madre mía, Manuel No odio a Basto, ¿eh? Ya lo veo, ya No tengo nada de culo Vámonos 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 Me han tirado Manuel, yo voy a los armas, ¿eh? Ah, me ha matado Por favor Me ha matado Madre mía Tengo un semi para ti Otro muerto Otro muerto Otro muerto Si me da alguna No 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 Muerto también el otro No Me No 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 Tu Jose Crax 19 Grande, Carlos ¿Morto? ¿Furchapa? ¡Lur! ¿Cómo va? ¿Cómo va, chavales? No puedo llamarlo, eh Yo estoy por fuera, eh Ya voy Tengo aquí al del LR, creo, eh Al lado dos Madre mía, todo lo que hay aquí, loco Buah, allí va a estar cargado, loco Para aquí, aquí, va el Niki, va el Niki Buah, loco, loco, tengo acá Vol LR El NABX se ha resuscrito Por cuatro meses ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¿No lo veis? ¿Muerto? Hay otro más, hay otro más, eh No te confío Pobre Meguille Uno con SMG Ayaka, Vento, de todo lo que... Puljeringa Mi cuerpo también Que el buqueo hay un montón de cosas No lo veis, Guille Buah, está lleno de cuerpo Claro, claro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!